Y ese nene le mintió, y ese nene la abusó Solo para una cosa, no, para un cuento lleno de mentiras Y esa nena se la creyó y cayó Y yo le digo no, solo una cosa, no, para que vea que soy justo en mi letra Y si quieres eso, sea más directo No le haga el cuento, esa nena tiene sentimiento Y si quieres eso, no le haga el cuento Esa nena tiene sentimiento Usted le mintió, solo para una cosa, no, no le sirvió de nada Una noche pa' olvidar, de que le sirvió Solo la usó, y esa nena cayó Y ahora camina por ahí, diciendo que todos somos lo mismo Pero no, 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 no me venga a comparar Que el cuento no le voy a contar Porque ese nene era un mentiroso, un codicioso Siempre le mentía, ma Y usted le creyó, cayó Creo Que creyó En muchas palabras, pero los hechos nunca se daban, ma Na, 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 na Y si quieres sexo, sea más directo No le haga el cuento Esa nena tiene sentimiento Santi López, ma Y Seven Music, pa Una y otra vez Pa